Hola a todos y a todas, una vez más le traemos otro contenido interesante de nuestra querida y amada Shakira, comencemos Con el jefe, Shakira devota en el regional mexicano y anuncia nueva gira mundial Alejándose de lo que sus seguidores están acostumbrados a escuchar La barranquillera se adentra en el mundo de los corridos mexicanos junto a Fuerza Regida Su capacidad para mezclar diversos géneros musicales en su estilo único Ha hecho que Shakira sea una de las artistas más completas e influyentes de la industria a nivel mundial Escucharla debutar en el regional mexicano era cuestión de tiempo La artista ha potenciado aún más su versatilidad al explorar en el último tiempo la balada más tierna y emotiva con Acróstico Al lado de sus hijos Milán y Sasha Hasta incursionar en el rap más directo con la sesión número 53 junto a Bizarrap Pero ahora se aventura en un nuevo territorio con su próxima canción El jefe Shakira compartió un fragmento de tan solo 16 segundos de su próximo material musical en sus redes sociales ¿Estás soñando con irte del barrio? Tienes todo para ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Se escucha en parte de la letra que adelantó la intérprete Más música y una nueva gira en 2024 Luego de inaugurar el colegio Nuevo Bosque con su fundación Pies Descalzos La colombiana anunció que en 2024 saldrá de gira por el mundo Shakira mencionó que tiene muchas ganas de volver a los escenarios para promocionar su próximo material discográfico Aún sin fecha de lanzamiento También confirmó que luego de El Jefe se vendría otra canción que preparó hace unas semanas en Los Ángeles Con ganas de algún día, no muy lejano, irme de gira otra vez Tengo muchas ganas Comentó la cantante Shakira te amamos Y te deseamos todo el éxito del mundo Y así mis queridas y queridos Llegamos al final de otro contenido más por el momento Para saber más sobre Shakira Y tus estrellas favoritas Suscríbete, dale like Y activa la campanita Hasta la próxima ¡Suscríbete!